En la localidad se han presentado medio centenar de agricultores y representantes de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y de otras comunidades. En este acto, el presidente de dicha organización, José Joaquín Gómez, resalta la formación de la comunidad especialmente enfocada en la eficiencia y sostenibilidad en el riego y las nuevas tecnologías. Bueno, decir que desde la comunidad de usuarios de Mancha Occidental 2 estamos totalmente de acuerdo que puede ser un sello de calidad aportar a los excelentes alimentos que tenemos en nuestra zona, en nuestro campo, en nuestras industrias agroalimentarias. Creemos que se puede llegar a una sostenibilidad real entre el medio ambiente y la socioeconomía. Creo que es importante llegar a ese equilibrio. Ese ha sido nuestro objetivo. Desde CUAS siempre hemos apostado por este tipo de proyectos, eficiencia de riego, eficiencia energética. Es más, estamos inmersos en varios proyectos a nivel europeo, como el proyecto Light Triple, que es un proyecto en colaboración también con la Universidad de Cartagena, donde también se trata este tema con grandes empresas líderes en el sector. Entonces, bueno, pues llegar a esa sostenibilidad creo que es el objetivo. Creo que es importante. En un principio hicimos alegaciones porque creíamos conveniente que no afectara las dotaciones de riego de nuestros usuarios. Y así ha sido porque creemos que ya tenemos unas dotaciones no suficientemente bajas para añadir menos recursos todavía. Creemos que es importante que tuvieran en cuenta nuestras alegaciones. Creemos que también que esta sostenibilidad, que es el objetivo, se lleve a cabo. Y que todo lo que es la marca, la mancha, creemos que es importante siempre que se vaya aportando este asocio de calidad. Por su parte, el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro, ha defendido estas palabras y ha puesto en valor la importancia de compatibilizar sostenibilidad económica con medioambiental. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la atención allí también a los medios. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Campo de Criptana, para mí, como su alcalde, pues es un honor también en este caso, y agradecerte a José Joaquín el que se tendré de ver aquí esta primera jornada para desde la comunidad de regantes, y en este caso dentro de ese contexto de la reserva de la biosfera, el planificar nuevas formas también de riego, planificar una modernización necesaria y obligada que tenemos que llevar a cabo desde la agricultura. Lo hacemos en un contexto muy complicado, es evidente, en un contexto en este caso de movilizaciones como el que se están llevando a cabo en las últimas semanas, movilizaciones justas que creemos desde todos los sectores, desde las mismas instituciones, desde los sindicatos agrarios, desde las comunidades de regantes, que todas tienen esa idea transversal de que es necesario establecer mejoras, establecer criterios que favorezcan la sostenibilidad económica, y ello conlleva también la sostenibilidad medioambiental y viceversa de nuestra agricultura. Ese contexto que a la vez se mezcla con un contexto que no podemos manejar, pero en el cual hemos influido también claramente, como es el contexto climático, en el cual encontramos una sequía importante que nos hace tener cada vez, teniendo en cuenta la tendencia de este último ciclo de sequía, años más complicados, y sin embargo eso tenemos que aprender a compatibilizarlo con una agricultura cada vez más sostenible. El criterio de sostenibilidad es un criterio que es evidente, que tenemos que explicarlo cada día a día en nuestras explotaciones, y que la comunidad de regantes lleva ya un tiempo, lleva ya mucho tiempo, una trayectoria dilatada, trabajando precisamente para que nuestras explotaciones tengan ese riego justo, equilibrado y que sea sostenible a la vez con el medioambiente. Creo que cuadra perfectamente con esa idea que tenemos que entender todos, de que tenemos que hacer el uso lo más responsable posible por nuestro bien, aquí nos engañamos nosotros solos y no lo hacemos de esa manera, para que nuestra tierra siga siendo una tierra próspera y de crecimiento, que nuestra agricultura siga siendo ese sector potente, que además gracias también a las mejoras que se van a establecer, yo creo que van a tener un buen resultado esas reivindicaciones que se están haciendo de todos los sectores, que podamos seguir apostando por la agricultura como un sector prioritario para nuestra tierra. Finalmente se ha presentado la guía de buenas prácticas en el ámbito de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 2023-2026, donde se recogen las prácticas sostenibles y eficientes aplicadas al consumo del agua y la renovación de los sistemas de riego.